¿Querían saber si salgo con la Clitbo, Cintia? Sí, y la neta está delicioso. Cintia Clitbo declara su nuevo romance, su nueva pareja, su nuevo amor a los cuatro vientos. Aquí en el Muro de la Fama te damos todos los detalles. ¡Bienvenidos! Y es que, bueno, ya se venían ciertos rumores de que Cintia andaba con un youtuber mucho más joven que ella. Más, antes de que las revistas se jactaran y lucraran con este chisme, con esta polémica, con este nuevo romance, Cintia decidió hacerlo de una manera algo polémica y fue subiendo esta foto. Aquí podemos ver cómo salen ambos sin ninguna sola prenda encima, entre almohadas, entre sábanas y pues con una posición bastante comprometedora, sin duda, amigos no son y están frente al espejo. ¿Será Cintia Clitbo la nueva sugar mommy de rey grupero? Bueno, no sabemos si le paga cosas, lo que sí es que se llevan 20 años. Cintia Clitbo tiene 53, Alberto tiene 33. Y bueno, esta diferencia de edad no fue impedimento para este amor. Cintia lo confirmó todo, pues nada más con la frase que subió la foto que dice lo siguiente. Lo que se ve, no se pregunta. Arroba reygrupero MX. Vaya, creo que más claro que eso, ni el agua. El que sí se explayó mucho más con la emocionada de que fue sacar esto a la luz, en realidad fue rey grupero. Déjate llevar que la vida es una sola, no importa quién critica, importa quién te ama, date la oportunidad de ser feliz, brinca, baila, sonríe, besa, emocionate como niño que esta vida es de los arriesgados, de los que torean las emociones y no de los que se quedan en la barrera, juzgando y diciendo, yo lo haría mejor. ¿Querían saber si salgo con la Clitbo, Cintia? Sí. Y la neta está delicioso. Bonita noche a todos, aunque dudo que superen la mía. Y es que ya habían grabado varios videos, varios proyectos audiovisuales entre YouTube, entre TikToks, en donde ya se veían con chispa, con química. Los rumores existían, pero nadie lo había confirmado, hasta esta foto que decidieron subir a Instagram y todo este poema, toda esta carta de amor que le hizo, pues Alberto lo das a Cintia. Ahora sus amigos, una amiga muy cercana a ambos, más a Cintia, asegura que está super feliz con este nuevo romance, así que del parecer va a ser bastante éxito. Ya lo conocía de muchos meses atrás, del año pasado, antes de la pandemia, en eventos y coincidían en muchas alfombras. Pero cuando le tocó que ya se lo presentaran sin cámaras y sin el personaje, se le hizo un hombre atento, encantador y muy simpático, con un gran sentido del humor. Entonces, digamos que todo el día la tiene atacada de risa. Y es que ¿Quién no se enamora del buen humor? Estaban, pues en este caso, empezando este romance. Ya saben que cuando estás iniciando, todo el tiempo quieres estar pegado al otro y no querían despegarse. Pero viene, pues esta crisis sanitaria que nos manda al aislamiento y a estar separados. Y entonces dijeron, ¿sabes qué? No podemos estar separados así justo ahora que están todas las hormonas y las feromonas volando por ahí. Así que hay que ver. Y se comenzaron a ver, pues entre que con las medidas sanitarias y todo eso, hasta que no aguantó más Cintia Clipo. Y dijo, ¿sabes qué? Me voy a vivir contigo, vamos a vivir juntos y a pasar esta crisis sanitaria así pegaditos porque yo no puedo estar separada de ti. Así que mis amigos, esta parejita de tórtolos ya viven juntos. ¿Cómo la ven? ¿Qué opinan de este nuevo romance? La diferencia de verdad, dudo que sea un impedimento para de verdad tener un amor bastante, bastante exitoso. Yo lo veo aquí bastante bien esta parejita, me agrada. ¿Y a ti? Déjame tus comentarios, no olvides seguirnos en nuestra página de Facebook y aquí en el canal, suscríbete. Activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Este es el Muro de la Fama, yo soy Claudia Bichman y nos vemos en otro video.